Música Hola a todos aquí Galanmon X trayéndoles este nuevo video, y lamento no haber subido video la semana pasada, pero aquí está el video, de mi sección de Digimon X la rata, el cual como pudieron haber visto por el título del video, es sobre Gaomon, y todas sus evoluciones, tomando en cuenta la línea evolutiva, vista en Digimon Data Squad, espero les guste, ahora si sin más que decir comencemos con el video. Gaomon Gaomon es un Digimon con la apariencia de un perro, y no es para más ya que su nombre proviene de la unión de la palabra China Gao, que significa perro, y obviamente, Mon, que es el sufijo que poseen los Digimons, aunque también puede ser que el nombre de Gaomon provenga de la onomatopeya Gao, que se utiliza cuando se hace referencia a un rugido. Gaomon se caracteriza por sus feroces golpes, ya que es un excelente peleador, tanto así que en todos sus ataques solo utiliza sus puños para vencer a sus oponentes, se dice que él posee esos guantes de box en sus puños, para poder así resguardar sus garras hasta que éstas se hayan desarrollado en su totalidad. Gaogamon Gaogamon En esta etapa Gaomon ha evolucionado, volviéndose un Digimon cuadrúpedo, pero a pesar de ser un cuadrúpedo, aún conserva su agilidad y fuerza, se puede notar a simple vista que aún conserva a varios de los detalles que poseía Gaomon, como lo son sus guantes de boxeo, y su cinta roja, teniendo mucho parecido además con los lobos, por sus grandes colmillos y garras. Max Gaogamon Max Gaogamon es un Digimon tipo Cyborg, que ha mejorado completamente las habilidades de sus evoluciones pasadas, posee una especie de jetpack en su espalda, con lo cual puede alzar el vuelo, aunque no por mucho tiempo, pero si lo suficiente para poder hacerle frente a varios Digimons mientras este batalla, su nombre proviene de Mach, que es una medición de velocidad, y Gao que como vimos era perro o gruñido, y Ga, que lo más probable es que sea un diminutivo de Garuru, y claro el sufijo Mon, hablando de los Garuru, Max Gaogamon posee varias similitudes con Uere Galurumon, ya que ambos además de ser Digimon perfectos, están basados en los hombres lobos, y además ambos basean su forma de pelea en un combate veloz, además de esto en el anime, ambos son compañeros del rival del protagonista de su respectiva temporada. Mirats Gaogamon Mirats Gaogamon, es un Digimon caballero bestia, que posee un poder muy grande, e incluso posee el símbolo del peligro digital en su pecho, lo cual lo hace un ser sumamente poderoso, y peligroso, pues los otros dos Digimon que poseen este símbolo son, Garamon y sus evoluciones, y Lucemon, por lo cual nos damos cuenta que este símbolo no es cualquier cosa. Mirats Gaogamon, es un Digimon muy veloz, capaz de alcanzar velocidades tan altas que crea espejismos de él mismo, confundiendo así a sus enemigos, algo así como lo que hace Flash, además posee gran fuerza, con la cual puede acabar con casi cualquier enemigo, lo cual lo vuelve un Digimon muy poderoso superado por muy pocos Digimons. Mirats Gaogamon Modo explosivo Esta evolución fue posible a través del Burst Mode, con la cual Mirats Gaogamon supera con creces sus antiguos poderes, volviéndose un Digimon completamente diferente al anterior, posee una fuerza y velocidad aumentada, además de nuevas armas que le rinda el modo explosivo, Mirats Gaogamon Modo explosivo, solo puede mantener este modo, como todos los demás que alcanzan este modo, por cortos periodos de tiempo, pero se podría decir que con su fuerza devastadora este tiempo es más que suficiente. Bueno aquí termina este video de mi sección de Digimon Estrada, espero les haya gustado, y por cierto gracias a todos mis suscriptores, que por fin hemos logrado llegar a más de 300 subs, se los agradezco esto me pone muy feliz, y comenten si quieren ser saludados en mi siguiente video, sin nada más que decir, les mando un saludo digital y me despido, soy GalanmonX y hasta la próxima. ¡Gracias!